Hola compañeros y profesores, mi nombre es Jesús David Tachón Martínez y hoy les voy a contar una tenebrosa historia, la leyenda de la llorona. Les advierto, esta historia no es apta para personas nerviosas, porque se pueden asustar muchísimo. Así que si eres una persona nerviosa, es mejor que no la veas. La leyenda cuenta a una señora muy hermosa que tenía dos hijos. Ella tenía que trabajar muy duro, porque el marido la había dejado, la había abandonado. Ella trabajaba vendiendo las flores que ella cultivaba. Pero un día, los niños de aquella mujer salieron a jugar y se perdieron. Los ciudadanos de aquella ciudad empezaron a buscar a los hijos de la señora por el patio que ella tenía, por los ríos, por las calles que estaban cerca de la casa de la señora. buscaban, buscaban, buscaban. Hasta que un pueblerino de aquella ciudad encontró los dos cuerpos de aquellos hijos ahogados y le dio la terrible noticia a aquella señora. Ella lloraba y lloraba y lloraba hasta que murió de la tristeza. Pero su alma no descansaba en paz. Se levantó y empezó a buscar a sus hijos. El alma de la señora tenía una cara desgarradora, una cara muy fea y terebrosa. Una bata muy blanca y un cabello demasiado largo. Ella buscaba y buscaba a sus hijos. Levitaba y gritaba. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Buscaba y buscaba en todas las calles solitarias, bosques tenebrosos y ciudades solitarias. Cuando encontraba a un niño solo por aquellas calles, lo llevaba más allá donde ella vivía. Y si no era su hijo, lo soltaba. Hay muchas historias que cuentan esta leyenda. Pero la que no les digo es que no. Les advierto, tengan cuidado cuando vayan a viajar porque pueden tener un encuentro sobre las calles.